Las visitas de Alberto en Somos Buenos. Temor entre los allegados y amigos del expresidente por las listas de entradas a la Quinta de Olivos. Los chicos malos de TN nos traen nuevas revelaciones del escándalo de corrupción y violencia de género que envuelve a Alberto Fernández. Además, Milley versus Villaruel. Los secretos de la pelea entre el presidente y la vice. ¿Es posible un acuerdo? Somos Buenos. Hoy, 22 horas por TN. Hoy, 22 horas por TN.